Bueno, voy a presentaros lo que es el proyecto, muy por encima, que es ForEvents, se llama ForEvents, que es una plataforma que sirve para publicar eventos, eventos de tipo planes de ocio. Entonces, ¿para qué usuarios, para qué tipología de usuarios? Pues no tenemos ni idea. ¿Qué tipos de eventos? Tampoco. ¿El modelo de negocio? Pues ni idea. Lo que tenemos claro es que en algún lugar hay una pecera para nosotros. Entonces, lo que queremos es encontrar esa pecera, tirar de ideas y tener detrás una plataforma que nos respalde, que nos permita ágilmente probar mercado, que es la única forma de innovar. Cuando quieres buscar una pecera, lo que tienes que hacer es aplicar la estrategia del Océano Azul y tienes que innovar en lo que trasladas al mercado, a los clientes, a los usuarios. Y por eso esta plataforma. Obviamente venimos con un inicio de producto mínimo viable, un inicio de tipología de evento. Lo hemos centrado un poquito, no un poquito, sino mucho en lo que es el País Vasco, el mundo del ocio en el País Vasco, el ocio local, el ocio autóctono, como muy de ahí. Entonces, no cosas genéricas, sino cosas de ahí. Hubríamos podido hacer lo mismo en Andalucía o cualquier otro sitio. Cosas autóctonas. Bueno, es una forma de aplicar lo que nos permite hacer nuestra plataforma. La plataforma en concreto, pues tenemos dos partes. Tenemos el front-end, el back-end. Dentro del front-end, dos partes. Primero, un back-office web y la chicha, las aplicaciones. Lo que son las aplicaciones que son para los usuarios que buscan planes de ocio. La parte web, básicamente, nos sirve para hacer el mantenimiento crud de todo lo que es el modelo de datos, todo lo que es el funcionamiento, lo que necesitamos a nivel de datos en el back-end. Detrás, bueno, todo lo que es multimedia va contra Firebase y nuestros modelos de datos, etc., pues todo eso va contra MongoDB. Luego, los compañeros os explicarán. Hemos utilizado React para la aplicación web. En concreto, también, un framework muy potente, React Admin, con el cual hemos podido acelerar el desarrollo de esta aplicación, que, como veis, es responsive también. ¿Ves? Y, básicamente, pues que empiece ya la chicha con la parte Apple. Bueno, para cliente iOS hemos utilizado Swift, con Keychain para los datos sensibles y los tokens, Firebase para notificaciones. Hemos intentado aplicar Clean Architecture y cacheado de imágenes con Kingfisher. Pero, básicamente, os voy a contar un poco las funcionalidades, que esto es aplicable también a cliente Android, de la aplicación, ¿vale? Mientras... Ahí se muestra un vídeo de demostración. Este es el cliente iOS. Los eventos los seleccionamos inicialmente por la calidad favorita que se pide en el registro o por ubicación del usuario, ¿vale? Si no nos permite la ubicación, pues a ese usuario no le queremos que se quede en su casa porque no se quiere divertir. Búsquedas las podemos hacer aparte por categorías de eventos, por radio en kilómetros al evento en sí o por texto libre. La visualización de los eventos puede ser en lista, en mapa o en calendario. En el detalle tenemos... Se puede hacer la reserva del evento, que esto es... A futuro se puede implementar una venta de entradas, que ahora, claro, evidentemente no nos ha dado tiempo, pero se podría hacer. Y también conectamos con Google Maps o con mapas para la ubicación al evento, para que nos dé la ruta. Se pueden hacer búsquedas de todo tipo y se pueden guardar búsquedas favoritas. Esto es bastante importante porque las notificaciones, luego en un desarrollo de backend, se basan en estas búsquedas favoritas del usuario. O sea, cuando se crea un nuevo evento, las notificaciones son las que coincidan con algún parámetro que tenga en la búsqueda favorita el usuario en sí. Y bueno, luego hay un historial de asistencias futuras y pasadas de los eventos. Y básicamente esta es la funcionalidad, tanto de los dos clientes. Y voy a pasar a Armando, que va a explicar un poco ahora la parte de Android. Buenas tardes, buenas tardes de nuevo. Bueno, llegamos a la parte de Android. La parte que en peor se me ha dado con diferencia en todo el máster. Y por cosas del destino, la que me ha tocado. Yo quería la rima, pero todos querían la suerte. Bueno, cuando me tocara a mí hacer Android. Bueno, y afortunado, ¿por qué? Porque al final he asentado muchos malos conceptos de Android que de los otros módulos que se me habían dado mejor, curiosamente. Bien, yo os quiero contar sobre los elementos básicos para mí, para ver a cómo he metido esta parte del proyecto. Quiero hablaros un poquito de la estructura que he metido en cada capa y, bueno, una pequeña demostración de la funcionalidad en base a GIFs. Para mí, los elementos básicos han sido, por supuesto, la página para desarrolladores de Android, Android Studio, como entorno de desarrollo, Kotlin. Me he tenido que profundizar en el aprendizaje de Kotlin. Y me he tenido que pegar con la nueva aparición de Android X. Dejaban de funcionar cosas y al final, pues bueno, era el famoso Android X que había de refactorizar y demás. De tropezar a veces. Bueno, arquitectura libre, pues no lo sé. Yo lo he intentado por lo menos. Las capas que he montado son las que aquí podéis ver. De acuerdo, me he basado mucho en la formación que he recibido de Diego. Yo quiero contar un poquito en cada capa qué elemento he utilizado. Para la gestión de imágenes Glyde, por supuesto, para todo lo que es mapas, Google Maps. Jetpack aparece en distintas capas, ya sea para el ciclo de vida y gestión de los fragments y activities, como ViewModel, pues para gestionar los datos y facilitarse los a las vistas. Por otra parte, también de Jetpack, ROM, persistencia de datos y data classes. En el reposet también se ha utilizado programación reactiva, ya sea con RX Kotlin o RX Java, utilizando observables, flowables, single y, por supuesto, los operadores de la programación reactiva. Para notificaciones, al igual que el compañero de iOS, nos hemos basado en Firebase. Y para la llamada al repositorio, pues Retrofit, como no puede ser de otra manera, con OKHT Interceptor, tiene un módulo también reactivo y el converter JSON, converter de datos. Ahora os voy a mostrar una serie de GIFs para que veáis un poquito cómo funciona la aplicación. Bueno, como en cualquier aplicación, podemos dar de alta perfiles, hacer logins. Ahí veis más o menos cómo se hace. Está acelerado, por supuesto. Sabía que María José me iba a llamar la atención. Se pueden actualizar perfiles, recuperar una password, crear una reserva, anular una reserva. Ahí veis más o menos cómo son las pantallas. Creo que este es el último GIF. Se pueden ver los eventos por mapa. El detalle de la ruta, el detalle del evento, la ruta al evento a través de Google Maps. Y quedan dos GIFs, si no me equivoco. El último. Se pueden modificar las preferencias de búsqueda por radio, por localidad, tipo de evento que quieres. Entonces, todo esto se guarda en el preference manager, esta parte, que no son datos sensibles. Y nada más. Muchas gracias por la atención y esto es todo. Bueno, ahora mismo me toca presentar la parte, una parte del backend. En el backend hemos estado dos personas. Será muy rápido, María José, pero rapidísimo. Porque aquí es realmente, es la parte que no se ve pero que todo el mundo necesita. En el backend hemos dividido, pues hemos creado unos pilares donde nos basamos para desarrollarlo, que eran la seguridad, agilidad, sencillez, escalabilidad y flexibilidad. Tenía que ser muy flexible para que todos los de frontend pudieran trabajar de forma cómoda. Aquí, en la parte del servidor, hemos apostado por Amazon Web Service, con un sistema operativo Ubuntu. Cogimos una IP fija y también compramos y administramos un dominio, el forevents.net, para gestionar las entradas a la API. La infraestructura, la instalación que hemos hecho en el servidor, nos basamos en Engines, para todo el servidor web y proxy inverso para Node. Node hemos instalado también, PM2, como elemento para poder tener en marcha siempre Node. File to Band, para dar más seguridad. Mongo también lo hemos securizado. Build Essentials como complemento y todas las llamadas son VH de TPS. Nos hemos basado en certificados de Let's Encrypt a través de CERBOOT. Y la securización de puertos y servicios ha sido también una base muy importante. El tema de la PIRES, paso a la duda. Buenas, buenas de nuevo. Sé que vamos muy mal de tiempo y voy a intentar ser lo más breve posible. Nos hemos fundamentado, lo hemos soportado sobre lo que se llama el Mernstack, que se basa en Mongo, en Express, en Riata, aunque desde el API no aplica directamente, y en Node. El tema de Node, de sobra conocido, queríamos algo que fuese estable, que estuviese consolidado y ahora mismo es el líder en todo eso. Entonces, lo que queríamos aparte es un entorno homogéneo. Todos hablan el mismo idioma, el Javascript lo tienes por todos sitios y tienes el pegamento que es JSON que lo une todo ello. Una de las cosas que nos primaba mucho era el tema de la seguridad. Hemos usado contraseñas no reversibles, usando hash, más un método de salt para que no fuesen fácilmente descubribles. No hay nada de datos delicados en partes de código. Todo se gestiona a través de variables de entorno. Gestionamos mediante variables de entorno. También el entorno, para saber si estamos en entorno de desarrollo o de producción, todo el entorno de las plantillas hemos empleado sistemas de... Perdón, para el envío de los inmersos hemos usado sistemas de plantillas. Las notificaciones las hemos fundamentado en Firebase. Hemos creado un demonio cada vez que un organizador grababa un evento con unos requisitos que cumplían alguna de las preferencias. Nada, nada. Simplemente era decir lo que habíamos empleado, a pesar de estar todos muy distantes geográficamente, hemos encontrado las herramientas para poder hablar y comunicarnos, mantener reuniones y sobre todo evolucionar el proyecto a un ritmo adecuado para llegar a tiempo a tener el producto medio presentable. Nada, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Gracias.